Hola, buenas noches amiguitos del alma Hoy les traigo algo genial Sobre todo para mis suscriptores No se la van a acabar, no lo van a creer De verdad, busqué algo especial para ustedes Para que me compartan, si creen que vale la pena Para que le pongan like Es la primera parte, entonces esperen la segunda Que está increíble Es exactamente de mujeres seductoras Pintadas, dibujadas Que parecen absolutamente reales Hermosas, bellísimas Ya verán, no se lo pierdan Si las comparto, por favor denle like Suscríbanse y los veo aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!